Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar a acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos, esto es Canarias Radio, comenzamos un nuevo programa de Canarias Mi Mundo, en el que hoy vamos a tener un buen amigo, un protagonista con unos temas, yo creo que apasionantes, interesantísimos. Vamos a hablar de matemáticas, de ajedrez, de fotografía y del Camino de Santiago. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bueno, si te quedas, lo descubres y estoy seguro de que además lo vas a disfrutar. Además, como valor añadido, nos hemos desplazado hasta la librería El Barco de Papel en El Sausal, donde gentilmente mi querido amigo Nauset y toda su gente nos ha ofrecido el espacio para poder tener esta conversación, creo que entre dos amigos que acaban de conocerse. Bueno, empezamos, nos vamos a la librería El Barco de Papel y comparto contigo esta conversación que estoy seguro de que te va a encantar. Jesús Rodríguez, ¿eres casi matemático? Sí. Bueno, eres matemático pero casi tienes el título ya, digamos, el primero de los posibles títulos que puedas conseguir. Conseguir, no, obtener, que no es lo mismo. Además, eres ajedrecista, maestro a escala nacional y también internacional, que es más importante que decir monitor de ajedrez. Sí, sí, sí. Yo pienso que obviamente la maestría va por dentro también. Claro, claro, claro que sí. Además, eres fotógrafo también ya casi profesional. Sí, también. Y encima has hecho el Camino de Santiago dos veces, ¿no? Sí. Por lo menos un camino de Santiago determinado. Sí, el francés. El francés, ¿no? Que son 900 y no sé cuánto. 920. Lo has hecho dos veces y encima en sandalias. Todo eso me vas a contar los detalles. Cómo no. Cómo te sientes más, como matemático, como ajedrecista, como caminante, cómo te sientes tú profesionalmente. Yo pienso que cada manera de ver la vida, cada manera de enfocar las matemáticas, la fotografía y el ajedrez, pienso que en el fondo las tres conllevan el mismo grado de intensidad y de, digamos, de labor dentro de uno mismo. Por ejemplo, la visión matemática siempre la vemos como algo numérico, ¿verdad? Pero cuando uno profundiza en una carrera ve que es una forma de pensar, de una filosofía. De hecho, yo vine a esto de Pitágoras y de las escuelas pitagóricas. Entonces, cuando lo llevo al ajedrez, pues obviamente tiene su parte de cálculo, pero también tiene su parte de fantasía, de imaginación. Tienes que soñar, tienes que hablar con las piezas, ¿vale? Y no estamos locos, ¿no? Creo. Y la fotografía obviamente pues conlleva también un poco de la geometría, de las matemáticas, verla dentro como puntos, líneas. Y aunque uno vea un paisaje con árboles, ¿vale? Yo suelo ver líneas, puntos óptimos de anclaje, que son lugares donde se colocan o donde tú colocas, atreves, una luz o mismo una flor, ¿vale? Entonces, toda la geometría que conlleva eso viene de las matemáticas, pero las intento extrapolar a las otras ramas, ¿no? Yo te había concebido como una especie de visión triangular, ¿no? Digo, por aquello de matemáticas, ajedrez, fotografía. Efectivamente. Pero claro, no sé dónde encajar lo del Camino de Santiago, porque a fin de cuentas todo responde a una misma inquietud, ¿entiendes? Sí, el Camino de Santiago creo que es el amor por la naturaleza, ¿no? Que desde pequeñito siempre he tenido... Yo soy de la guancha, ¿no? Entonces, pues, siempre íbamos por el monte, ¿no? Con los amigos. Entonces, eso siempre ha despertado en mí unas ganas de descubrir, ¿no? A través de la naturaleza, pues, yo pensaba que al principio era como descubrir cosas fuera, ¿no? Pero en el fondo, igual que el camino, obviamente descubrí ahí, que lo que te hace es profundizar en ti, ¿no? O sea, con lo mínimo indispensable para vivir, una mochila, la sandalia, comida, dormir y poco más y abrirte al mundo, ¿no? Entonces, conocer a gente de otro sitio, cómo te comunicas con ellos y por eso creo que el camino... En el camino también llevo el tablero de ajedrez, también. Entonces, hago amistad. Uno que tiene enrollables. Sí, sí. Muy bonito de cuero y con las piecitas de madera y tal. Y entonces, cuando voy a los lugares, pues, lo coloco en el albergue y ya me voy a duchar y tal. Entonces, cuando voy al tablero ya hay gente jugando, ¿no? Entonces, llego, me quedo hablando con ellos y empezamos a hacer las... Y mucha gente, pues, hoy en día, desde hace tres años que hice el primero, todavía me llevo muy bien con todos y hablamos mucho a menudo por el WhatsApp. ¿Qué fue primero para ti? ¿El interés por las matemáticas o por el ajedrez? Pues, porque el ajedrez llegó a tu vida como a los 13 años aproximadamente. Efectivamente. Y a partir de qué momento aparecieron las matemáticas como esas cosas que te llamaban la atención que decías, oye, qué guay, esto me gusta. Sí, yo pienso, yo de pequeño no recuerdo de tener un especial interés por las matemáticas cuando era muy pequeño, me refiero, ¿no? Pero cuando descubrí el ajedrez descubrí algo, yo creo que fue algo en mí, pero no sabría describir muy bien, pero yo creo que fue una sensación de decir como que a través del estudio se podía mejorar el pensamiento, ¿no? Ya no solo analíticamente, bueno, porque siempre vemos la matemática como cerrado, ¿no? O el ajedrez cerrado para cabezas cuadradas y tal, y es al contrario. Es verdad que hay gente, como en todas las ramas, que hay gente que, por ejemplo, que se obsesiona demasiado con esto, entonces no ve la parte a lo mejor más creativa, sino solo la parte, digamos, más competitiva. Pero yo intento a los niños también explicarles que la fantasía es la clave para entender bien las matemáticas y el ajedrez. O sea, intentar a través de pasos lógicos, pero que llega un momento que dices, venga, ¿qué quieres hacer? ¿no? Como uno en nuestra vida, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer esto. Quiero hacer el camino de Santiago. Vale, ¿qué pasos hay que hacer? Esos son los pasos lógicos. Pero dentro es, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno va a jugar ajedrez, es decir, ¿por qué quieres jugar? O sea, ¿quieres jugar por ganar? ¿O quieres jugar porque aquí dentro hay algo que está dentro de ti, que es muy creativo, es como pintar un cuadro? Tú puedes coger una brocha y pintar, ¿no? Y puedes a veces tirar pintura y pintas algo que te gusta. Pero si uno lo hace con la lógica y encima, después ya puedes decir, quiero dibujar esto y ¿cómo lo hago? Primero hay una fase de interpretación personal, ¿no? Es decir, ¿llego aquí de una manera lógica o sueño con algo y voy buscando cómo llegar a ello? Al final entiendo que te has hecho un, bueno, te has hecho y sigues siendo un especialista en resolver problemas, ¿no? Sí. Es un poco la gran cuestión de la filosofía en el mundo. Sí, sí. Y que evidentemente pasa en un momento determinado por las matemáticas, ¿no? Claro. O por la química o por la física, aunque primero siempre están las matemáticas. Claro, porque es la madre de todas, ¿no? Es el lenguaje, ¿no? El lenguaje universal, sí, ya decía Galileo, ¿no? Precisamente has encontrado placer, vamos a decirlo así, en resolver el problema, ¿no? Sí, sí. Que es el gran temor que tenemos en esta vida. O sea, hay Dios un problema y a lo mejor el problema es, como tú demuestras, una oportunidad. O sea, a fin de cuentas, la filosofía de las matemáticas se trata de llegar de la A a la B y ¿cómo lo hacemos? Sí, sí. Y por eso es filosófica, ¿no? O sea, es decir, no se trata de buscar unos pasos lógicos que los hay, ¿no? Que hay muchos pasos lógicos, pero hay partes de las matemáticas que van surgiendo nuevamente, por ejemplo, y es a través de nuevas preguntas. Preguntas como que vas con tu hijo en el coche y tu hijo dice algo, ¿no? Lo que sea, que a él le pasó en el colegio y uno puede pensar y decir, oye, y así hay un montón de problemas grandísimos de la humanidad que se han resuelto. Que alguien que está en su coche llevándole ajo el colegio escucha a su hijo y dice, oye, ¿y esto nunca me había planteado yo? Entonces empieza a plantear y de repente ve que es una línea de investigación de su trabajo, por ejemplo. La madejita donde empezar a tirar. Y entonces a través de la formación, claro, la formación es importante, igual que en ajedrez, ¿no? Si yo siempre he dicho, yo estoy en contra un poco de cuando hay gente que da clases de ajedrez y no está formada, porque lo que hace es un efecto colateral inverso, ¿no? O sea, hace que la gente, los niños o las personas adultas, después jodigen el ajedrez, porque si te enseñan mal, te enseñan como que es muy rígido, es muy, es muy, sin la parte creativa, le quitan la parte creativa, entonces son muchas reglas al principio. Así, eso pasa con todas las disciplinas, Jesús. Claro. Eso pasa con los malos y los buenos profesores y profesoras, ¿no? Exactamente, ¿no? Exacto. Entiendo que tú tuviste la suerte de tener buenos profesores, entre otros de matemática, profesores, profesoras, aunque de ajedrez, ya con los años a lo mejor, pero al principio tú te lo buscaste. Sí, por eso también le digo que también puso la pasión también, porque cuando yo me enseñé un amigo, entonces ajedrez, entonces pues a través de él, de darme siempre el famoso Jaquepastor, ¿no? Que es un famoso en ajedrez al principio. No sé cómo es eso. Es un Jaquepastor que se da porque el otro no sabe jugar, ¿no? Entonces como yo no sabía jugar, pues mi amigo me lo daba todo el rato. Y yo siempre le digo a los niños que yo, hay dos tipos, o más tipos de personas, pero dos tipos que yo veo, y niños igual, ¿no? Y personas adultas, que es que cuando te dan eso muchas veces, te vas, te vas, ¿no? O sea, dejas, dices, esto no es mío, o sea, esto soy muy malo, ¿no? Pero yo llegué a mi casa y saqué un tablero de los Juegos Reunidos, me acuerdo de quitar la cinta adhesiva a las piezas que no lo había estrenado en mi vida, porque no sabía jugar, y lo coloqué. Y entonces mi madre para descanse me dijo, oye, ¿tú sabes jugar ajedrez? Digo, no, es que me acaban de enseñar hoy. Y quiero saber una cosa que siempre me está pasando, y digo, no sé, a lo mejor es que esto siempre es igual. Y ya con esa edad me planté eso. Entonces cuando descubrí por mí mismo, digo, bueno, en vez de mover esto, muevo esto. Y entonces cuando jugué el siguiente día con él, lo miré a la cara cuando hice la jugada, y recuerdo la cara de él y decir, ya me cogió el truco, ¿no? Claro, entonces ahí... Bueno, el truco no, ya aprendió algo, ¿no? Claro, es muy bonito, porque para mí esa fue la semilla que dijo, ah, que esto se estudia, que esto se puede aprender. Porque esta parte creo que es la gran desconocida para todos, me parece a mí, ¿no? Pero es que lo mismo se aplica para cualquier disciplina, ¿no? Cualquier cosa, seguro. Pero el ajedrez, las matemáticas, la fotografía... Exacto. Sí, hay una parte intuitiva, maravillosa, y tú eres bueno y tú eres no tan bueno. Pero para seguir... Pero para seguir y avanzar... Efectivamente. La pasión se puede estudiar. Y hay muchos niños que yo detecto, como trabajo con muchísimos niños, ahora mismo tengo como, entre los colegios y los clubes, tengo como 210 niños por ahí. Entonces, he descubierto a través de un montón de años que hay niños que en los coles, ¿no? Se les pone una pequeña etiqueta, es verdad que cada vez menos, porque cada vez la educación, ¿no? Digamos que recoge más las necesidades específicas de cada niño. ¿Una etiqueta de qué tipo? ¿Qué dice la etiqueta esa? La etiqueta es, por ejemplo, llego a colegios que no me conocen de nada, ¿no? Ajá. Y a lo mejor el profesor dice, no, mira, es que este niño... Como que no... Como que no se entera mucho, ¿no? Y como que está un poquito... No desahuciado, pero como que ya están... No por perdido tampoco, pero es como, bueno... Da lo que da. Sí. No da para más. Y yo eso para mí es un reto. Claro. Para mí es un reto tremendo, porque yo digo, vale, vamos a ver si esto va a cambiar. Vamos a ver si la gente... ¿No será que el niño se está aburriendo a lo mejor? Claro, claro. Eso le pasaba a Albert Einstein, ¿no? Según que le digo, decía, no, que era malo en matemáticas. No, no, no era malo en matemáticas, que se aburría. Es que lo curioso es que después yo me empiezo a informar, y normalmente me ha pasado, me he pasado con un niño en la punta de Lidalgo, que es el mejor en matemáticas. Pero se aburre enseguida. Entonces tiene que estar siempre estimulado. Entonces lo que hay que hacer es buscar herramientas para que el niño se estimule. Obviamente tiene que hacer sus cositas que hay que hacer, como todo el mundo, digamos, que hay que para aprender, ¿no? Pero hay que siempre estimularlo. Y llegué tanto a él, que cuando llego a la clase, nada más llegar, viene y me va de un abrazo. Ah, amigo. Sin yo decirle nada, entro y viene. Pero sin entrar en detalles, ¿tiene algún tipo de problemas? ¿Hay comunicación social? Parece que en clase es como disruptivo, ¿no? O sea, es como muy, digamos que él quiere hacer lo que él quiere hacer siempre, lo que da la gana, digamos, ¿no? Ok. Bueno, eso es como todo el número. Claro, entonces, sí, pero hay niños que a lo mejor son más controlables que otros, ¿no? Pero yo he descubierto con los años que esos niños, sería interesante que lo propuse el otro día, hacer un seguimiento. O sea, un seguimiento con los años a ver esos niños qué van pasando. Porque yo en la universidad he descubierto gente que en sus institutos no era nada fuera de lo común y son ahora doctorados en matemáticas o en física. Porque también es verdad, Jesús, que hablar de matemática, ¿cómo te gusta llamarla a ti? ¿Matemática o matemáticas? No, yo leemos, no importa, matemáticas con S. En plural. En plural, sí, sí. Porque es que son unas ramas, ¿no? Es que a eso quería llegar. O sea, que dentro de las matemáticas hay muchos caminos. Claro. Puede ser un fuera de serie en aritmética, pero ser un bastante matado en la parte. En geometría o en trigonometría. O en trigonometría. Hay muchísimas cosas. Yo siempre digo eso. Cuando a los niños están, les digo aritmética. No, es que yo siempre he multiplicado mal de cabeza. Pues estoy simplificándolo mucho. Pero bueno, eso no quiere decir que no seas capaz de demostrar un teorema. Efectivamente. Efectivamente, porque todavía, primero, porque en esas edades hay que tener claro el desarrollo cerebral, ¿no? La parte prefrontal no está desarrollada del todo. Entonces hay niños que tienen un desarrollo tardío y luego son unas máquinas, o sea, en lo que quieran hacer en la vida. Entonces, por eso, cuando uno es educador, y eso es el problema que yo estoy viendo dentro de los coles, muchas veces es que la gente está formada en su carrera de maestro, ¿no? Pero no hay unas herramientas, sí, pedagógicas hay, esto está claro, ¿no? Pero no hay unas herramientas de sutileza más bien psicológicas, ¿no? Es decir, de interpretación. O sea, ¿cómo puede ser que un maestro, por ejemplo, no sepa que un niño tiene unas fases cerebrales, ¿no? En general, ¿no? Y puede ser que el niño le cueste este momento y luego el año que viene es el mejor de la clase. O dentro de un mes, porque el cerebro va cambiando. Porque estamos en la política del pelotón, ¿no? Como en el ciclismo. Aquel que sale del pelotón, el pelotón va por él y entonces todo está medido con el mismo rasero. Y habría que darse una lectura a libros tan interesantes como las propuestas de Garner en cuanto a las inteligencias múltiples. Por supuesto, yo siempre las nombro en los colegios, siempre. A los propios niños, ¿eh? Claro, es que el IQ, el inteligencia. Eso es una... Claro, esa es la lógica matemática nada más. Después hay la artística, la naturaleza, la naturaleza. O sea, los niños que tienen una sensibilidad especial, que miran mucho por la ventana. Por la ventana, por candorén. O están con las flores jugando. Y el maestro o la maestra en un momento dado le dice, este siempre está en las musarañas pensando en no sé qué. A lo mejor la musaraña, la musaraña era Einstein con la relatividad. Especial, o sea, está en la musaraña. Es que si no viajas a la musaraña, al igual... O Fibonacci buscando... La espiral aurea. La espiral aurea en una margarita, ¿no? Efectivamente, en un girasol. En el camino, por ejemplo, cada vez que veo un girasol, pues se lo explicaba. Se lo explicaba a la gente que venía conmigo. Le explicaba el... Alguno te diría, muchacho, eso que ya no seas pesado, no seas matemático. No, pues la verdad que conoces a gente muy curiosa en el camino. Porque tú vas con un acompañante o... No, no, yo voy solo siempre. Tú solo. Yo siempre voy solo. Siempre voy solo y siempre conozco a gente. Las fotos que he visto que has compartido en tus redes sociales, siempre hay alguien. Sí, claro. Además de ti, claro. Porque siempre, el primer día... Yo soy bastante empático, creo. Y entonces el primer día, en la misma guagua, ya hago... Ya suelo hacer amigos ya de que van al camino, ¿no? Mucha gente... Me ha pasado casos como el de Kisa, súper curioso, una niña de Japón, una enfermera de Osaka. Y la conocí en la primera vez que cogí un bus, digamos, para el camino, ¿no? Y 34 días después acabamos en Musía juntos, ¿no? O sea, y hemos estado todo el camino, prácticamente casi todo el camino. En el camino a veces algo te para, te puede parar. A mí, por lo que sea, no me ha parado nada de ir etapa por etapa cada día. Pero hay gente a lo mejor que cuando lleva, por ejemplo, 15 días, 20 días, un camino tan largo, a lo mejor descansa un día porque el cuerpo se lo pide. A mí me han salido... Con las sandalias es verdad que es muy raro que te salgan ampollas, ¿vale? Pues sobre todo en verano, por eso las llevo. Pero este año, por ejemplo, me salieron. Entonces, te veías a la gente que te conocía todo preocupada, ¿no? En plan, no, para, si quieres. Y yo, no, tranquilo. Y era como... Porque hay una ansiedad también a veces, ¿no? De hacer algo por la propia vida, ¿no? Decir, tengo que hacer esto ahora, tengo que hacer esto ahora, ¿no? Y cuando no puedes, porque la vida te pone un impedimento, que puede ser pequeño, puede ser un accidente. Caídas de moto, puede ser... Entonces, es como... Mucha gente no puede... Es como un trauma tremendo, ¿no? Y yo tengo la capacidad de decir, tranquilo, o sea, ¿qué pasa? Voy más despacio. No pasa nada. Y sé que después de un par de días se me van a quitar. Y efectivamente, se quitan y no... Pero hay gente que tiene que parar, ¿no? Que también el estado físico también es importante, etc. Entonces, todas estas cosas, pues, te dan un poco del bagaje de conocer a gente muy interesante, gente muy fuerte mentalmente, muy fuerte. O sea, no hay esto, no pasa nada. No pasa nada. O sea, se adecuan a lo que hay en cada momento. Entonces, suele ser gente que se conoce muy bien a sí misma. Y entonces, gente también que es profunda a la hora de hablar. Por eso, cuando les explico la sesión aurea en la... En la margarita, por ejemplo. No, sí, sobre todo en los que hay muchos, unos girasoles, hay muchos. Entonces, les explico e incluso les pongo a contar una cosa súper curiosa. Que alguien diría, ¿pero qué está haciendo este? Pues las cuentan, ¿no? Tiene una propiedad curiosa, te la voy a contar porque es bonita. Entonces, tú cuentas, sabes que los girasoles están en espirales, ¿verdad? Sí. Pues si tú cuentas una espiral, tienes la paciencia de ir contándolos, ¿no? Te da un número que es de la serie Fibonacci, ¿no? Para que todos los que nos estén oyendo y viendo sepan lo que es. Es una serie muy fácil que empieza 1-1, ¿no? 1-1 y empiezas a sumar 1 más 1, 2. Pues el siguiente término es el 2. Después, 2 más 1, 3. Y así, 3 más 2 son 5. 5 más 3 son 8. Y así, ¿no? Vamos sumando. Pues cuando tú cuentas, te da un número de esos. Y si cuentas al lado contrario, son dos espirales. ¿No has sentido? Te da el anterior o el posterior. ¿Y por qué es eso? Las matemáticas, obviamente, la naturaleza no sabe matemática, entre comillas. Eso es por optimización, ¿vale? Porque la naturaleza, sí, lo que se hace es optimización de paquetes de energía. ¿Vale? Entonces, cuando se hace ese tipo de, digamos, sobre todo unos girasoles, no todas las plantas lo tienen, pero muchas, muchísimas, incluso los crecimientos de las hojas. ¿Vale? Se llama filotaxis. Eso es el estudio de cómo crecen las hojas. Y crecen los grados en división de Fibonacci también, en números de Fibonacci. Entonces, es algo espectacular porque lo vas viendo y parece magia, ¿no? Dices, pero ¿cómo sabías que va este número? O sea, tú cuentas un número, lo dices y yo hago la operación rápida y digo, vale, el anterior o el posterior. Entonces, lo cuentan así y les da a todos. Y cuentas, da igual que sea la espiral, muy pequeña o muy grande. Y es la misma espiral que la vía láctea, por cierto. Y el ADN humano. Es la gran pregunta. Entre los grandes matemáticos que se han hecho esa pregunta, hay algunos divulgadores como Cabezón, por ejemplo. Sí, sí, sí. Un gran divulgador de las matemáticas español. Sí, sí, sí. Tiene su propio programa de televisión. Catedrático. Catedrático, sí, sí, sí. Y obsesionado con los números primos como casi todos los matemáticos. Sí, sí, son muy interesantes. Gracias a ellos no nos roban en el banco. Bueno, eso ya me lo tienes que explicar con más fundamento. Hay alguno que también es cómplice de los de los bancos. Sí, también. Porque al final consiguen casi robar. Interesante, sí. Te comentaba que como él mismo propone en una de sus infinitas charlas que ha dado por todo el mundo, hablaba de decir, bueno, la gran pregunta es, ¿las matemáticas estaban ahí o las hemos inventado nosotros? O sea, ¿es un lenguaje nuestro? ¿Es un lenguaje de la naturaleza? No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Yo pienso que lo que te comentaba antes de las paquetes de energía, por ejemplo, se ven las abejas también, ¿no? Sí. En los hexágonos, ¿no? Increíble. Y a los niños, yo les comento estas cosas. A veces yo empiezo la clase de ajedrez con esto, ¿vale? Y es cinco minutos y luego vuelves a otra cosa, ¿no? La clase de ajedrez, dijiste. De ajedrez. Porque empiezo siempre hablándoles de algo curioso. Ajá. Intento que siempre, incluso a veces hay cosas que se me ocurren mientras vengo a dar la clase. Ah, ok. Algo como... Que despierte y que capte la atención. Algo más, y ahora te digo una cosa que dijo una niña el otro día que me pareció impresionante, o sea, que a mí que un padre, ¿no? O un profesor me dijo, oye, me encanta tu manera de explicar a los chicos o cómo oírlas los temas. Me parece bien, ¿no? Y yo lo agradezco. Pero cuando un alumno te para en una clase, levanta la mano y te dice, Jesús, me encanta todo lo que nos explicas aparte del ajedrez. Aparte, yo les hago preguntas curiosas y ellos vienen y me buscan cosas, ¿sabes? Porque en situación, para estar en situación, estamos hablando de que tú estás impartiendo una clase de ajedrez. De ajedrez. Sobre las que tú hablas de otras cosas. Exacto. Y entonces siempre luego, porque como dije antes, intento unir la idea de ajedrez con pensar y razonar de manera interior, ¿no? Es decir, incluso de matices que tenemos a la hora de preguntarnos cosas, ¿no? Ya sea ajedrez, matemáticas o lo que cada uno considere, ¿no? Entonces, pues eso para mí es muy interesante, ¿no? Porque ellos, tú a través de eso ves cómo ellos te transmiten esos valores, ¿no? Y ves cómo tú estás llegando a ellos, ¿no? Que realmente es lo que importa, ¿no? O sea, no importa que alguien te diga externo que le gusta si el niño no está aprendiendo ni es curioso, ¿no? A veces hay parones reflexivos. Y yo no hago adredes, sino paro y hay unos segundos, la clase está mirándote y luego sigo. Entonces, eso yo sé que es clave para que, porque hay muchos, muchos niños y adultos también, ¿eh? Que con eso se plantean cosas súper interesantes de ellos mismos, ¿eh? De maneras de enfocar, de enfocar incluso problemas en los adultos. Ahora vamos a volver a las adredes, evidentemente. Bueno, de hecho, no hemos salido del tablero, me parece a mí. Sí, sí, sí. Pero no me has contestado. La vida es un tablero. ¿Las matemáticas estaban ya o las descubrimos o las inventamos? Yo pienso que las inventamos. O sea, yo pienso, perdón, que las inventamos, pero inventamos, digamos, manera de cómo el universo, en este caso, crea, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía antes de las abejas, cómo hacen hexágonos para pegarse, ¿no? Para pegar cada hexágono se pega. Y entonces el panal no hay huecos entre distintas celdas. ¿Eso qué significa? Que cuando una abeja hace una celda y otra hace otra celda, ¿no? Hay una pared que no se hace dos veces. O sea, hay una pared, entonces, ¿qué pasa? Que se optimiza el proceso. Y eso no lo saben las abejas en matemáticas, sino lo hace como algo que tienen en el gen, ¿no? Intuitivamente. Y eso pasa en el universo también, con la Vía Láctea, como la filotaxis de las plantas. O sea, en el fondo son paquetes de energía que el universo crea de manera específica. O sea, que se hace de manera para ahorrar la mínima, o sea, hacer algo, perdón, con la menor energía posible. Eso es. Eso es. Los primeros matemáticos, que no sabían que eran matemáticos, creo yo, ¿no? Los filósofos, en realidad. Los que empezaron a preguntarse. Sí, la filosofía era la ciencia, ¿no? En la época de los griegos. Y además, era el que sabía de una cosa, sabía de todo, ¿no? Exacto. Se dedicaron a buscar patrones, ¿no? Exacto. Esos patrones, ¿no? Exacto. En la naturaleza. Claro. Alguien se tuvo que quedar mirando a algún panal y decir, pero bueno, ¿y esto? ¿Por qué lo hacen así, no? ¿Por qué lo hacen hexagonal? Sí, ¿por qué el hexagonal? Exacto. ¿Por qué no hacen circular? Entonces, yo a los niños se los explico. No lo sé, pues no es buena pregunta, pero... Es precioso, te lo voy a comentar ahora mismo. Por favor. Pones tres monedas, lo puedes hacer, pones tres monedas, voy a hacerlo así en la cámara, pones tres monedas y cuando pones la tercera queda un hueco. Sí. Ese hueco no se aprovecha. Mal hecho. Entonces, la naturaleza en algún momento dice, no, esto se puede hacer mejor. Y eso es el tema de que nosotros hemos descubierto que naturaleza lo hace. Lo que pasa es que le hemos dado, lo hemos patronizado. Ok. Oye, ¿se puede hacer esto patronizado? De hecho, hay un montón del Guggenheim mismo, ¿no? Tiene celdas de abeja, hay telescopios como el Gran Tecán que tienen las láminas hexagonales. Entonces, eso quiere decir que cuando se conectan entre sí, incluso que son curvas, conectan perfectamente y ahorran material. Ok. De todas las posibilidades que había en las matemáticas, sé que tú te... Bueno, de hecho, te estás especializando y ya te quedan seis asignaturas, ¿no? Para ya estar graduado. Y luego vas a especializar... En principio, quiero hacer el máster de educación porque a mí siempre me ha gustado la educación. Te iba a decir que parece que lo llevas contigo. Sí, sí, sí. En tu genética. Sí, sí. Yo, de hecho, ya en colegios y en institutos que doy charlas también, me comentan eso, ¿no? Que decir, no, pero tú tienes una vocación tremenda, ¿no? Y es porque yo... Pero eso lo descubrí bastante temprano. Yo creo que incluso antes de llegar a matemáticas, la forma de explicar, ¿no? Yo explicaba a mis amigos y mis amigos me entendían. Y me hacían caso, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Sí, sí. Me entendían, ¿no? Y, o sea, veía que aquello, ¿sabes? No lo hacía ni por medios económicos ni nada, sino lo hacía por amor al arte, como digo yo. Pero claro, es que ahí se ven las pasiones también. Lo que quería preguntarte es que, de todas las posibilidades que había en las matemáticas, te enfocaste en la geometría, que es la disciplina matemática más antigua, ¿no? Sí, a mí es que me... Sí, exacto. No sé por qué, si es que porque eres un antiguo, porque todavía estás intentando entender a Euclides en su Grecia natal. Yo pienso que, bueno, las ramas de la matemática son infinitas prácticamente, ¿no? Hay ramas muy modernas. Lo bueno es que ahora se están uniendo muchas ramas, como se está viendo ya, ¿no? Que hay muchas ramas que se unen, igual que en pensamiento. Por eso el tema también de las jedres matemáticas y la fotografía. O sea, las tres se unen. Si uno tiene un enfoque en algo profundo, ¿no? Va uniendo y el camino se añade a eso porque es algo también filosófico, ¿no? Y del alma, ¿no? Entonces, lo bonito de estas cosas es como ver la forma de interiorizar en uno mismo y después entender el mundo que nos rodea, ¿no? Esa es un poco la idea. No me has contestado porque te fijaste en la geometría. Ah, más bien por el tema de cómo enfocamos, por ejemplo, dentro de la geometría, a mí me encanta la trigonometría, ¿no? Dentro de la... Entonces, claro, cuando una persona... Hay que ver, ¿eh? Para lo que da un triangulito. Exacto. Es precioso, ¿no? Circunscrito y etcétera. Y Pitágoras, ¿no? Como a través de él, a través de la historia. Sí. Hay un libro muy bonito que se llama 17 ecuaciones. Las 17 ecuaciones más importantes de la matemática. Ah, muy interesante. Bueno, aprovechando que estábamos en la librería al barco de papel, ahora se lo encargamos a Anouset. De ahí en Stewart es muy bueno. Y entonces habla de cada... Digamos, coge 17 ecuaciones, ¿no? Entre ellas el teorema de Pitágoras. Y te cuenta la historia. Y te cuenta, pero no solo la historia, sino cómo va siendo la evolución, ¿no? Que es lo más apasionante. Es apasionante. A mí me parece maravilloso. Por eso un profesor creo que debe de leer un montón de literatura que no sea específica de la carrera, porque estas cosas no te las mandan nunca en la carrera. Yo tuve la suerte de hacer una asignatura que ya desapareció, que se llama Historia de las Matemáticas. No me digas. Era preciosa. ¿Cómo desapareció eso? Desapareció, sí. Me parece un error, ¿eh? Claro, pero... Se lo digo desde aquí a quien sea. Claro, pero por el tema... Yo lo que creo es que por el tema de la especificación, ¿no? Ya se ha especificado tanto. Igual que cuando hubo el tema de la fusión, ¿no? De las carreras de ciencias aquí en La Laguna. Hicieron la Facultad de Ciencias por un tema de que en matemáticas eran muy pocas personas estudiando. Y entonces lo que hicieron fue unir varias... Y ahora no hay quien entre. Claro. Ahora tiene más nota casi que medicina ya. Sí, sí, sí. Y ya el perfil, el perfil ya del estudiante es muy, muy... No hay paro, no hay paro. Hay cero paro en matemáticas. Entonces, eso, pues a través de este tipo de mecanismos a la hora de estudiar la ciencia en general, nos da un poco de valor intrínseco donde estamos, digamos, profundizando en otras cosas que no sean lo que da específicamente la carrera, ¿no? Sino leer, por eso leer es tan importante. Yo también lo recalco mucho en los niños, ¿no? Leer lo que quieras, pero sobre todo en edades infantiles, pero leer mucho para crear un hábito. Porque el hábito de lectura, yo pienso que, y ahora que estamos en la herbería, o sea, es súper importante a la hora de cualquier aprendizaje en cualquier edad y da igual la profesión que tengas. Si fueras músico, ese es el equivalente a escuchar música. Claro, claro. También lo pongo en ajedrez, también pongo música clásica también. ¿Y por qué clásica? Porque me encanta la manera de concentrarse a través de ella. ¿Clásica? ¿Pero qué autores? A ver qué obra. De Beethoven, Mozart, el Requiem de Mozart, que me encanta, para mí es una obra... ¿Es la única que no terminó? Sí, claro. Esa es la que te gusta. La Salieri, ¿no? La Salieri creo que la... No, no, ya quisiera Salieri haber terminado eso. No, no, no. Hay muchas propuestas. Propuestas. Pues a mí me encanta, me encantó él esa. Y bueno, y como él, pues Chopin también pongo mucho y tal. Pero eso tiene una que ver, ¿eh? Estás hablando de cientos de años de diferencia, ¿no? Claro, pero me gusta mucho, o sea, digamos, o sea, en general, ¿no? A ti te gusta ponerle pasión a las cosas porque veo, ¿no? Y ópera también pongo. ¿Ópera, pero cuál? María Calas también, Madame Butterfly. Ah, vale. Ópera italiana, entonces. No, italiana, sí, sí, sí. De varias autores. No la alemana. No, no, no. Fuerte no. No, de estas no, no, no. Muisca más. Pavarotti, ¿sabes? Sí, pero esos son cantantes, pero qué eran cantantes. Claro, pero sí, bueno, no. Sí, sí, o sea, digamos, óperas no muy, tampoco muy... Muy densas. Muy densas, claro, son niños y tal, pero... Como que suenen. Es bonito, pero es bonito, ¿eh? Porque más de uno te... Yo les digo, ¿no? Vamos a escuchar Madame Butterfly de María Calas, ¿no? Y entonces les digo la anécdota de romper las copas con la voz y este tipo de cosas. Entonces empezamos la clase, estamos dando ajedrez y de repente... Mira, ya con eso podría aplicar también un fundamento físico, ¿no? Claro, es bonito porque... Si la onda, que si no sé qué. Y yo lo que hago con esto, o lo que yo creo crear en los chicos es, igual que las cosas malas se pegan por el oído, ¿no? O sea, la música de ahora, ¿no? Mucho reggaetón y estas cosas que... Que también lo oí bueno, pero... Sí, pero... Exacto, sí. Sí lo oí bueno, pero muy escaso, ¿no? Y entonces quiero crear esa tesitura, ¿no? Es decir, cuando ellos van creciendo, un día escuchan algo y dicen, ¡ay, esto me suena a mí, ¿no? Esto me suena a mí de cuando estaban ajedreos, por ejemplo, si no están en ese momento. Entonces es un poco eso, sembrar ese tipo de cultura, ¿no? Que no se ve directamente, porque a veces ellos no lo entienden mucho, pero sí va sembrando cositas dentro de ellos, ¿no? Más de cultura, bueno, no solo cultura, sino también de educación, porque un poco el concepto de escuela y el término viene de ahí, de los patios griegos, aquellos donde paseaba el alumno con el maestro, el aprendiz, hablar, intercambiar... Exacto, que te venga un alumno y te diga, pues me estoy escuchando en casa esto, o mamá me puso esto. Mira a ver si vas a ser un griego reencarnado, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Más de una vez me lo han dicho. Ah, sí. Bueno, pues un poco tienes esa filosofía, ¿no? Esa manera de ver las cosas. Sí, de ver las cosas. Porque es que en realidad, yo creo que feo, feo no hay nada. No, no, no. Es que es la forma de verlo, tú. Es la forma de verlo, tú. Por eso cuanto una persona, digamos, por ejemplo, más libros lee, es que lo tenemos que ver en adultos, y ya no te digo en niños también, pero en adultos, o sea, una persona que sea muy lectora, normalmente tiene la mente muy abierta, normalmente, depende de los libros que lea también, pero porque es una persona que está viviendo muchas vidas, está viajando un montón, sin viajar a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, claro, todas esas percepciones son las que te dan después a la hora de relacionarte con el mundo que te rodea en el fondo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el sentirse, digamos, uno cuando habla de algo, si tiene conocimiento, lo puede hablar, si no, puedes escuchar perfectamente, pero cuando uno lee, aprendes a ligar un montón de temas. Y además lo interpretas con tu propia voz, ¿no? Exacto. Esto es un poco también en defensa del valor del libro, ya no es solo por el contenido en sí que tiene, ¿no? Cualquier libro, de cualquier disciplina, vamos a decir. Pero sobre todo porque lleva dentro toda la cultura y todo el aprendizaje de épocas anteriores, de eras anteriores, y eso explica que todavía a día de hoy, volviendo al tema de la geometría y de Euclides, todavía sean los libros de escabeceras. Todas las publicaciones de Euclides. Sí, 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 sí. Los trece, tiene trece. Cuatrocientos años antes de Cristo. Sí, sí, es el libro, ¿no? Es el detrás de la Biblia, detrás de la Biblia, es el libro más traducido. Ah, este detalle no lo sabía. Sí, es el libro más traducido después de la Biblia. ¿Cómo se llamaban los elementos? Elementos. Ahí te iba a decir los fundamentos, no los elementos, ¿no? Creo que recordar que son trece tomos. Pero son, todavía se estudian. Ahí se define el punto. Todo aquello que uno tiene dimensión o la línea, ¿no? O sea, es... Que parece una estupidez, dicho así, ¿qué es un punto? Pero es tremendo, porque eso después en fotografía se utiliza para situar los objetos. Si uno aprende a ver esas cosas en fotografía, yo cuando saco un retrato de alguien intento no ver lo que... La primera enfoque, claro, después está el enfoque psicológico de lo que te transmite la persona, etc. Pero el primero es ver la geometría de cómo está lo que tú quieres encuadrar, ¿no? Y por eso es tan importante puntos y líneas. Yo a veces hago dibujos así, puntos y líneas. Se lo enseño a alguien y digo, mira la foto. Y dice, ay, está el punto aquí, la línea, el sol, un trozo de rama que va por un lado. Entonces tienes ideas. Y por eso después, si eso lo entrenas, luego vas a hacer una foto y la haces muy rápido. Algo a lo mejor a alguien le cuesta muchísimo. Normalmente, pues, si tienes una buena conexión con esto, lo ves más rápido, ¿no? Se llaman los elementos en fotografía, claro, compositivo. Bueno, los elementos como los de Euclides, ¿no? Pero bueno, y además, unos elementos que no solo siguen en vigor a día de hoy, bueno, en la geometría del plano, evidentemente. Sino que es que tuvieron que pasar como ocho siglos para que alguien apareciera con un concepto distinto, ¿no? Cuando el concepto de la geometría en la esfera. Exacto, de Riemann. O sea que, por eso es importante leer, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso es importante porque estás, contra, estás recibiendo gratis, vamos a decir. Y la historia de las matemáticas es súper apasionante. A mí me parece... Súper apasionante porque engloba otras temáticas. O sea... De hecho, yo creo que las matemáticas siempre fueron, bueno, una especie de herramienta. Porque en realidad no era en sí. A principio, sí, sí, a principio. Las primeras muescas que hay en un hueso, ¿no? Las primeras dataciones que se tienen es en un hueso. Qué manía de contar el tiempo, ¿no? Sí, en este caso era, parece que era para contar el ganado. Ah, bueno. El ganado, ¿no? Y estas típicas líneas que vemos a veces en las películas o en los dibujos de... Rayitas y después tachan. Y tachan, tal, pues esto viene de esa época, ¿no? Oye, yo he leído que Pitágoras no existió. Hay diversas teorías ahí interesantes. A mí se me cayó un mito. Sí, porque parece... Es que no se sabe muy bien... La escuela pitagórica existe. Sí, 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 exacto. Pero no se sabe si era una persona en sí o era más bien un grupo de personas que a través del tiempo de maestros, ¿no? De maestros que a través de sus alumnos y digamos que vivieron en una época. Entonces, no se sabe muy bien esa parte, ¿no? Que, claro, yo creo que jamás se podrá discernir, ¿no? Lo que sí se sabe... O sea, lo que sí hay, por ejemplo, son pequeñas leyendas, ¿no? Como la de... A ver, como... Ipa... A ver, se me fue el nombre. Ipatia. No, no. Metaponto. El apellido es Metaponto, pero no me acuerdo. Y paso de Metaponto, creo que... Metaponto es el apellido, ¿vale? Nada más que el nombre ya es para nota, ¿eh? Sí, sí. Es curioso. Lo aprendí porque es curioso, ¿vale? Pues parece que Metaponto llegó un día, ¿no? Parece que... Vamos a suponer que Pitágoras existió, ¿no? Vamos a suponer. Sí, o el maestro que existía, o la escuela, ¿no? Y entonces él dijo... Dijo, mire, que es que para ellos eran todos los números, eran enteros, ¿no? O sea... Sí. Y tenían figuras... Y tenían figuraciones... Enteros, en ese momento naturales, ¿no? Sí, naturales, perdón. Naturales. Del uno para arriba. Naturales. Entonces ellos, por ejemplo, tenían una cosa curiosa porque ellos tenían números para definir cosas comunes. Por ejemplo, el 2 era el número del hombre, el que definía al hombre, el 3 el de la mujer, y el 5 era de la unión, ¿no? Ah. Algo así, ¿no? O sea, medio romántico, ¿no? El tema, ¿no? Y con cada uno, ¿no? El concepto. El concepto, sí. Pues resulta que Metaponto descubre que hay un número que no se puede expresar con números naturales. A ver, ¿y cuál era ese? La raíz de 2, ¿no? Porque midió la raíz, midió la diagonal de un cuadrado. Entonces, claro, cuando parece que se planteó eso, ¿no? Vamos a suponer que es a Pitágora. Y entonces la leyenda cuenta que dijo Pitágora, bueno, ya eso lo vamos a estudiar, lo vamos a mirar. Tenemos que viajar a no sé dónde, ¿no? Y entonces meten a Metaponto en el barco donde iban y lo meten y lo lanzan a los tiburones, ¿no? Para que nadie supiera de la raíz de 2. Para que nadie de raíz de 2, ¿no? Y entonces ahí parece que puede ser la... A mí me parece curioso como leyenda, ¿no? Bueno, de todas maneras es una muy buena leyenda porque... Claro, porque para decir, no me esté fastidiando la teoría que tengo tan bonita. Sí, sí, sí. Que no me digas que hay una cosa que no... Y además los números inconmesurables, ¿no? Que después son los irracionales, ¿no? Hoy en día. A mí nada más que la historia de los números. Sí, sí. Me parece increíble. Como por cubrir una necesidad, además de manera natural, precisamente aparece cada uno de los números en su fase. Y los números espectacular, o sea, el número 1, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es súper bonito, o sea, la historia de cómo un número... Los números arábicos, ¿no? Que son los que utilizamos hoy en día. Sí, claro, los que utilizamos ahora, sí. Sí, porque los romanos no... Que llegaron... Los romanos hubieran sido un coño. Sí, sí. Bueno, lo siguen siendo hoy. Sí, sí. Sí, porque se llegaron unos cuantos siglos después. Sí, sí, sí. Y curioso porque tiene que ver... Es una deformación de cómo empezaron a hacerlos, ¿no? Pero tiene que ver con el número de ángulos que tiene el objeto. Por ejemplo, el 1, el 1 tiene un ángulo. El 2... Ah, no me lo puedo creer. El 2 tiene dos ángulos. Y lo hacen... O sea, pero tienes que hacerlo justo como eran los originales, ¿no? Por ejemplo, el 3 creo que era como... Ah, tiene 1... Sí, como el triángulo, ¿no? Después el 4... O sea, tienes que hacerlo de esa manera que era originalmente. Y entonces se contaban los ángulos. El 9, por ejemplo, recuerdo que era un cuadrado, luego bajaba, luego para allá, para arriba y para allá. Era como una G, parecido a una G, ¿no? Entonces, si cuentas, hay 9 ángulos. Pero, ¿y esto es de los árabes? Sí, esto es de los árabes. Ah, entonces después ya degeneró... Degeneró y después empezaron... No, no más, degeneró no. Evolucionó. Es curioso porque empezaron a escribirlo más rápido. Y entonces se suavizan las líneas. Fíjate tú. Yo tengo un libro, bueno, un libro de mil y pico páginas, brutal. Las páginas son de páginas de seda. De seda estas son tan finitas. Como las Biblias. Exacto. Sí, sí. Estilo Biblia. Mi madre. Y se llama Historia de las Cifras. Historia de las Cifras. Entonces te viene desde los primeros huesos que se... Las marcas, ¿no? Las marcas. Incluso también, por ejemplo, hay cosas curiosas de cómo se descubrieron... Se han descubierto que, por ejemplo, los cuervos, que son pájaros súper inteligentes, ¿no? Pueden contar hasta cuatro. Eso es una cosa súper curiosa, ¿no? Y la prueba la hicieron con una... Hicieron una investigación súper interesante. Se escondió una persona en un high, que es una zona que, por cierto, es fotografía también. En una zona como para fotografiar aves, ¿no? Pero llevó una escopeta de fogueo, ¿no? Entonces dispara la escopeta, ¿no? Y el cuervo se va, ¿no? Bien. El cuervo vuelve, ¿no? Y esta persona... Viene alguien a buscarla, ¿vale? Y sale esa persona otra vez. Normalmente un ave, cuando hacen eso, ¿no? El ave no sabe... Ve a una persona irse, se va... Y interpreta que ya el... El peligro ya no está. El peligro ya no está, ¿no? Pero el cuervo no venía. Entonces lo siguieron haciendo... Hasta con cuatro personas. Y cuando pasaron ya cinco, ya el cuervo volvió. Perdió la cuenta. Sí, porque ya perdió la cuenta. Y eso viene también de los principios de la humanidad. Súper interesante también. Hay una palabra para... Después del cuatro, en los primeros... Los primeros escritos. Los primeros escritos. Bueno, no sé si escrito. Sí, sí. Cuando empezaron a contar, digamos, la civilización, después del cuatro decían muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas ovejas tienes en el prado? Bueno, una, dos, tres, cuatro... Muchas. Muchas. Y entonces, de hecho, hoy en día los niños, cuando le dicen tal, muchas. Es algo natural, ¿sabes? Que todavía hoy a los pequeños... Claro, los pequeños cuando no saben contar... Más allá de cuatro. Uno, dos, tres, muchos. ¿No? O todos. Vale. Es porque es una palabra que quieren... Es para ellos muy grande, entonces ya dicen... Pero no tanto como el infinito. No, no tanto como el infinito, ¿no? Ese es otro cantar también. Es que hablamos de cosas que parece... Filosófico también. Claro. Es que hablamos de cosas... La aparición del cero. También. Impresionante. La aparición del... O el concepto, el infinito. O el menos infinito, que ya ese es otro concepto. Los números enteros. Por eso digo que es una filosofía, es una forma de pensar, no es cerrada. Y además siempre a raíz de como casi todo en la vida, ¿no? Primero la necesidad, luego la solución. Claro. Primero el problema, luego la respuesta. La trigonometría empezó por el Nilo, en Egipto, que se desbordaba, ¿no? Ahí todos los años se desborda, ¿no? Por el tema de las lluvias, ¿no? Sí. La época de lluvias. Entonces, claro, tú tenías tus terrenos, yo tenías mis terrenos, ¿no? Entonces se desbordaba el río y los terrenos aquellos quedaban todos... En fanga. En fanga. Y cuando volví otra vez... Oye, ¿dónde está lo mío? Lo mío era hasta aquí, ¿no? Yo tenía una valla. La valla no estaba, por ejemplo, ¿no? Sí. O un palo o lo que sea. Entonces se empezó a diferenciar las parcelas con la trigonometría y con cuerdas. Se cree que ahí fue Pitágoras donde descubrió, o la escuela pitagórica, que viajaron allí y descubrieron los nudos para hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? Vale. También interesante. Y de ahí, claro... Bueno, para poder decirse el origen, ¿no? Calcular esas áreas. Claro, tres nudos, tres nudos, cuatro nudos a misma distancia, ¿no? Y entonces la diagonal te da cinco nudos. Ok. Porque es tres al cuadrado, el teorema de Pitágoras, ¿no? Tres al cuadrado, cuatro al cuadrado y igual a cinco al cuadrado. Ok. Entonces es curioso porque ahí se cree que Pitágoras, bueno, ya se sabe que la escuela fue ahí, seguro. Viajó a Egipto. Y claro, los egiptos los cogieron de los sumerios, de los babilonios anteriores. Es apasionante. Bueno, y de aquel entonces a la carrera de matemáticas de hoy, habrá llovido. Me imagino que yo no sé si se transmite con tanta pasión en la universidad. No, yo creo, hay gente que sí, hay algún profesor. Supongo, algún profesor y profesora. He tenido algún profesor, Jorge Betancourt, aquí un saludo. Jorge Betancourt, que no tiene nada que ver con mi amigo el periodista, ¿no? No, en este caso uno que es matemático. Matemático, sí. En el análisis matemático, catedrático, muy bueno. Encima es de las mejores personas que he conocido en mi vida, te lo puedo garantizar. O sea, y de formación, una persona que te podía transmitir desde... Y de ahí yo creo que también mi forma de empezar una clase, ¿no? Es decir, él llegaba a una clase y empezaba a hablar de otro tema. Cinco minutos, ¿no? Y luego te ligaba a una clase que hacías mucho más que en las otras, pero de una manera tan placentera. Yo me acuerdo de un examen, hacías un examen, ¿no? Y, por ejemplo, te salía un examen flojo, ¿no? Y te decía él, pásate por mi despacho y vamos a hacer otro examen. Pero vamos a intentar enfocarlo de esta manera y tal. Y el tío te daba una ilusión. O sea, llegabas e incluso sacabas un C y tú le decías, mira, quiero volver a hacer otro examen dentro de un tiempo. Entonces, él decía que lo que él quería es que tú aprendieras. Ese es el objetivo. Tú aprendieras. Debería ser. Y de hecho hay asignaturas que tengo con él, un sobresaliente. O sea, porque me llenó un montón. De hecho, muchos de nosotros cogíamos asignaturas que él daba, alguna autativa que dio también. Él daba siempre toncales de análisis matemático. Él es el especialista en análisis matemático. Derivadas integrales para que entienda. De Newton para adelante. Y entonces nos daba una ilusión. Yo de hecho se lo he nombrado a adolescentes que tengo ahora de 20 y pico de años. Bueno, adultos ya, perdón. Y le transmitía ese afecto por él. Es decir, cómo él nos enseñó a que las cosas se hacen por las ganas de aprender. No solo porque te pongan una nota, ni porque te escapas y ya cierras aquello. Sino algo que te transmita. Algo que te da ilusión. Que yo hoy en día veo una publicación en Instagram de matemáticas avanzadas. Y la veo con pasión. La miro y la resuelvo. O sea, gracias a esa parte de ese profesor. Pasión que también le pones al ajedrez. Que sí tiene que ver con las matemáticas. Pero más bien con la filosofía de las matemáticas. Más que con la propia matemática. Hay unas cosas interesantes como la geometría también. Bueno, en el tablero tiene que ser. Y hay triángulos que salen, por ejemplo, la última partida que jugué. Jugada. Sí, sí, la última partida que jugué este sábado. Fue bonito porque había un alumno mío que es adolescente, Carlos. También le mando un saludo desde aquí. ¿Pero jugaste tú? Yo jugué con una niña que tiene ahora 17 años. Pero ha sido campeona de España sub-16. Sí. Jimena también le da un saludo, que es una buena amiga. Y entonces estábamos jugando. Y en una posición dada en el final. Había una posición en ajedrez. Se llama, tiene un nombre propio. Se llama Sud One. Que es cuando te toca mover a ti. Y todo lo que hagas, pierde. ¿Lo que hagas tú? O sea, tienes, por ejemplo, sí. Lo que hagas, el rival. El rival, ¿no? Te puede pasar a ti, ¿no? Pero el rival. O sea, tú llegas a una posición. Lo que hagas, va a perder el lujo. Es como que tú mueves y detectas que ahora tienes, por ejemplo, 10 jugadas, 15 jugadas y todas pierdes. Y eso se practica. Y tenía que ver con la geometría. Entonces, cuando estaba mi alumno, que estaba mirando la partida, ¿no? Cuando terminamos la partida, le expliqué. Y dije, fíjate. Y dice, Dios, qué bonito, ¿no? ¿Alumno de ajedrez o de matemáticas? Él es de ajedrez y también de matemáticas particulares. También de los dos. En este caso, pero fue primero de ajedrez. Pero era para que él viera, descubriera cómo descubrir la sutileza que había por triángulos. Por triángulos. O sea, una posición súper bonita. Sí, no lo pongo en duda, pero, bueno, geométricamente se formará un triángulo, como tú dices. Varios triángulos, varios. O sea, la clave. Depende de quién forma esos triángulos, porque los movimientos son totalmente distintos, dependiendo de la ficha. Claro, pero de la pieza. La pieza, la pieza. Pero la sutileza fue porque empecé a ver triángulos. Y justamente el día anterior, le había explicado a ellos una partida, a mis alumnos más avanzados, una partida muy bonita, que se dio una idea similar en esta partida. No esta parte, sino otra parte anterior. Entonces, cuando llegamos a esta parte, se quedó, porque le estaba marcando todos los triángulos. Y cada rato veía las jugadas buenas él, porque veía los triángulos, ¿no? Ah, vale. Súper bonito. Por eso te digo que la geometría dentro del tablero es apasionante. Yo creo que esa es una de las claves del ajedrez que sea tan profundo. De que hay ciertas, digamos, eso sería un patrón, digamos, un patrón que también tiene que ver con el cálculo, ojo. Pero en el fondo tiene que ver con la forma de ver la geometría del tablero. Vale. Hay veces que hay posiciones que se ganan si sabes, entiendes la geometría del tablero. Una cosa curiosa del ajedrez, por ejemplo, ¿no? En la vida real, cualquier, en el plano cartesiano normal, en el plano de toda la vida, ¿no? El punto, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿verdad? Ya sabemos que en la esfera son los círculos máximos, ¿no? Que se llaman geodésicas también, ¿vale? Y por eso los aviones, cuando van de un punto del planeta a otro, de largo alcance, van por la geodésica, ¿vale? Porque ahorran más combustible. Bien. Pues entonces, en el ajedrez pasa una cosa curiosa. Si el rey, por ejemplo, vas a moverlo cuatro pasos en horizontal, avanzas lo mismo que si haces cuatro pasos en diagonal. Y la distancia es distinta, distancia métrica, ¿vale? Pero en el tablero ocurre eso. Entonces, eso, si uno lo entiende uno cuando está entrenando ajedrez, por ejemplo, descubre ciertos matices de posiciones, ¿no? Es decir, ¿el rey va de frente o va en diagonal? Uno puede decir que va más rápido en diagonal, pero descubre que no. Descubre que a lo mejor, en vez de ir de frente, si haces un triángulo, por ejemplo, haciendo un triángulo en ajedrez con el rey, o viniendo de frente, tardas lo mismo. Vale. Entonces, eso en la vida real no pasa, porque un triángulo siempre es más distancia que ir de frente. Entonces, por eso te digo que la geometría está dentro del tablero. Oye, en ajedrez se aprende y es algo más que saber cómo se mueve cada pieza, ¿no? Eso es la inicial. Sí, sí. Hombre, mira, esto se mueve así, esta es la norma básica. Pero ahora se aprende como tú aprendiste. Claro. Además de algunas indicaciones que te daría este amigo con el que te iniciaste. Leyendo. Claro. Jugadas de los maestros. Exacto, sí. Analizar tus propias partidas, cuando ya tienes un cierto... Digamos que el 90% de la población mundial se queda en aprender a mover las piezas, ¿no? Tú sabes mover las piezas, entonces ya empiezas a, digamos, ya, entre comillas, sabes jugar ajedrez. Pero realmente eso no es saber jugar ajedrez, eso es como... Saber mover piezas. Eso es como si sabes una persona que sepa escribir y ahora dices, mira, que quiero escribir el Quijote. Bueno, pues lo mismo te vas a entretener un poquito más, ¿no? Exacto, sí, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que decir, hay que intentar que... Bueno, yo creo que pasa en cualquier disciplina también, que cuando alguien te enseña, por eso hay que saber más de lo que quieres enseñar, ¿vale? Más de lo que quieres enseñar, entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Un poco la filosofía es eso, entender que hay, digamos, patrones, hay un montón de patrones, igual que matemáticas, pero eso es algo que se va entendiendo con el tiempo, ¿no? Pero dentro del tablero mismo, por ejemplo, cuando uno descubre este tipo de relaciones geométricas, en este caso matemáticas, ve más allá de lo que ve en tus ojos, y eso es lo que me gusta transmitir a los chicos. Digo, ¿tú qué ves? Por ejemplo, en ajedrez pasa mucho, ¿no? Que un alfil está encasillado en un sitio y no tiene dónde mover, ¿no? Entonces, una persona que tenga poca experiencia dice, yo, es que ese alfil está mal, ¿no? Porque está estresado, ¿no? Y sin embargo, una persona... Había oído un alfil que se estresara también, ¿no? Sí. Y después, de repente, una persona que ya lleva tiempo jugando, dice, no importa, porque el alfil tiene su tiempo. Es como un coche que está aparcado. Coge la moto y el coche está aparcado en el garaje. Cuando te desabalda el coche, coge el coche. Pues es lo mismo. Ok. Descubres esa idea. Y esa idea es muy bonito porque no te apuras, ¿no? Oye, en el caso del ajedrez, de las matemáticas, incluso hasta de la fotografía, ¿es más una cuestión de talento o es una cuestión de trabajo? Yo creo que nada, o sea... Talento está bien. El talento está bien y marca alguna diferencia, pero... A lo mejor en los estados iniciales, a lo mejor. Sí, no, incluso en el nivel, digamos, máximo de preparación de una persona, sea estudio, sea de cualquier tipo de profesión, pero la pasión cambia el chip. O sea, si las dos personas son muy... estudian un montón, interpretan un montón y siempre una, por ejemplo, en el ajedrez siempre gana a la otra, puede ser que hay algo en su cerebro, algo de entendimiento en el ajedrez que marca la diferencia. Y digamos que ese uno... Ese punto de talento, digamos. Dos, noventa y nueve por ciento y este, el talento lo coge ahí, el clic. Pero para llegar al noventa y nueve por ciento, mucha gente en cualquier profesión, profesión, perdón, llega a unos niveles altos y luego de repente fracasa. Y son genios en potencia. Porque la pasión le falló. Y sin embargo hay gente que es tipo hormiguita, va creciendo, va creciendo, va creciendo. No son tan talentosos como los otros, pero resulta que después en la vida general tienen más triunfo, no digo triunfo exterior. Más éxito. Sí, pero no me refiero... Exacto, exacto. No me refiero al éxito que alguien te aplaude más o que consiga una cosa mayor para la población en general que a lo mejor ha sido por incluso suerte en algún momento o lo que sea. Pero digamos que yo creo más en el trabajo, en el trabajo de picar, de picar. Y después, si encima eres talentoso, si tienes un talento, no un don, porque eso no existe para mí, sino aguantar más la frustración. O sea, decir, yo tengo niños, por ejemplo, tengo ahora dos niños de 6 años, 6, 7 años, y los dos tienen una cosa en común, brutal, que marca la diferencia con todos los demás. Es una cosa que lo vi el primer día. A ellos les tocó el primer día un tablero que no tiene letras y números, para que se entienda, el ajedrez tiene letras y números los tableros, para cuando haces las jugadas, anotarlas y tener, digamos, un sistema de coordenadas en cada posición. Pues a estos niños les tocó un tablero sin letras y números, normalmente de estas edades, 5, 7 años. Entonces, claro, estos niños apenas están empezando a aprender. Entonces yo me di cuenta más tarde y ellos estaban apuntando la partida, pero es que me fijo en sus notas y estaban perfectas. O sea, ya sabían cuál era el número y la letra que correspondía. Pero yo le dije, ¿y por qué? ¿Cómo lo hiciste? Dice, es que conté A, B, y cada jugada contaban A, B, C. Vale. ¿Por qué son especiales? Porque ese otro niño hubiera, al minuto uno, dice, mira, Jesús, es que me estoy liando, ¿me puedes traer un tablero con letras y números? Y estos niños tienen una alta tolerancia a la frustración. O sea, ellos no quieren, de hecho le dije, vale, te doy otro, y dicen, no, no quiero. Quiero hacerlo así. Entonces, por eso, ahí es donde ese es el llamado talento, ¿no? Sí, pero ¿por qué este niñocillo y la mayoría no? Porque tienen algo, o sea, tienen algo que están dentro de ellos. O sea, decir, le gusta ese sufrimiento. Vale. Entonces tenemos pasión, tenemos trabajo y tenemos talento. ¿En qué orden lo ponemos? Yo creo que trabajo, trabajo. Primero trabajo. Sí, yo creo que trabajo. ¿No sería primero pasión? Bueno, perdón, pasión, pasión, sí, porque tienes que gustarte algo para hacerlo. Pasión, trabajo y el talento. Y el talento es cuando ya destaca, ¿no? Eso, ¿no? O perduras en el tiempo. Sí. El talento también puede ser un tema de la gente va cayendo, va cayendo, y tú perduras en el tiempo. Bueno, eso es un talento. Un talento, claro. El aguante, ¿no? Exacto, aguantar y buscar mecanismos, claro. La no frustración. Exacto. En el fondo, y por eso eso tiene que ver con el camino, también. Porque en el camino, o sea, si el primer dolor que tienes ya vas a coger una guagua, o vas a decir, no, que me lleven la mochila porque te inventas un dolor de espalda, ¿sabes? Y dices, pero mira, es que tienes que ir preparado también un poco. Si no has hecho preparación ninguna, pues vas a tener dolor. Entonces, al final es adaptación a la frustración. Es decir, esto es lo que hay y puedo hacerlo perfectamente y lo pienso también y lo preparo. Claro, si lo preparas un poco, pues más fácil. Bueno, esto me tranquiliza porque esto quiere decir que el camino de Santiago, la fotografía, de la que hemos hablado poco, por cierto, las matemáticas y el ajedrez no es para súper dotado. No, 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 para nada. Eso es lo que cree la gente. La gente piensa que si no te sale esto a la primera es que eres tonto, no es el caso. Exacto. De hecho, descubres cosas curiosas como la que te acabo de decir. O sea, hay gente que al principio no le llama atención. Yo tengo alumnos que lo han dejado. Ajedrez. Ajedrez, sí. Y de repente vuelve a los años. Uno fiera. Uno fiera. Porque de momento, como en la vida pasa, ¿no? A veces tú coges un libro y dices, ay, por lo que sea, no te gusta, lo dejas. No es el momento adecuado, lo que sea. Exacto. Y como decía, ¿no? Este, Saramago, ¿no? Dice, el libro es un buen amigo, ¿no? Él espera, él espera hasta cuando tú, él espera ahí en el desván, ¿no? Con polvoriento. Dicen los orientales, ¿no? Que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Exacto. Algo así, ¿no? Exacto, sí, sí. Pues esa es la idea de Saramago también ahí, ¿no? Y dice, y el amigo siempre espera y ahora es el adecuado, ¿no? Ahora lo coges y lo desempolvas, le pides perdón y sigue. Y de repente dices, guau, este es el libro de mi vida, ¿no? O sea, que si no hay limitaciones físicas o mentales de alguna razón que tengas... Yo no he descubierto nunca ninguna. O sea, sinceramente no. O sea, lo que es decir, una persona que dice, esta persona, desde pequeño sobre todo, ¿no? Desde niño, no tiene más, o sea, hasta un límite, claro, ¿no? O sea, no puede ser a lo mejor Einstein, pero las capacidades están dentro y lo que pasa es que hay que también alimentarlas, ¿no? Claro. Hombre, lo de ser Einstein o Einstein también es un poco una obsesión absurda, ¿no? Porque, ¿cuántos números unos hay en el mundo? Claro, pero es que no hay que ser... O sea, ¿por qué por cada número uno hay millones? Exacto. Que han aportado mucho más, seguramente. De hecho, lo que decía Newton, ¿no? Dice, yo he llegado hasta aquí porque me he subido a hombros de gigante. Ok. Claro, o sea, porque se ha formado en otros. Los estudió a Kepler, ¿no? A Galileo. Pero profundamente y luego él le dio otra visión. Einstein hizo lo mismo con Newton y con los demás. Entonces, esas son las, digamos, genialidades que ellos, y Picasso, por ejemplo, la pintura, ¿no? O sea, ellos entienden muy bien, estudian muy bien. Picasso, el primer cuadro que hizo con 13 años, La Comunión, se llama, es precioso. Tú lo ves y no te digo de quién es y lo miras y dices, esto es un Rembrandt. Ok. Es un Rembrandt. El padre de Picasso, por ejemplo, en este caso, y así el de enlazo porque esto también lo hizo en fotografía. Porque estudio pintura también. Muy importante. Entonces, el padre que quería que pintara, dice, mira, te vas a volver millonario pintando a Rembrandt. Es que es clavado, además lo ves y se llama La Comunión. Precioso. Pero él decía que, y ahí están los genios, ¿no? Que cambian. O sea, él dice, quiero otra visión. Mi propio, mi propia voz, ¿no? Pero puedo pintar un Rembrandt. Que esa es la diferencia cuando viene una madre o un padre y me dice, no, es que mi hijo es muy genio, ¿no? Lo bueno podría ser, pero... Sí. Tiene que trabajar. Pero demasiado pequeño va a ser muy genio, ¿no? Tiene que trabajar. O sea, puede tener cualidades, lo que dijimos antes, puede tener cualidades, pero que esas cualidades, si no se trabajan, es humo. Es humo. Si no se trabaja, es humo. Y si el niño se las cree, puede ser bueno y puede ser muy bueno. Claro. Sí. Creer, o sea, creer en la valía. Creer en uno, sí. Yo trabajo mucho eso, creer en la valía, ¿no? Hay niños que a lo mejor trabajan tanto eso que le ganan a gente superior. Y ellos no lo saben. Porque ellos quitan los límites, ¿no? Se quitan super los límites. Es una cuestión de confianza. Exacto. Eso no quiere decir que sean con el ego atrás, ¿no? O sea, que ellos se centren que ellos son los mejores, ni mucho menos. Quiere decir que tú, haciendo algo, intenta hacer lo mejor posible. Lo mejor posible. Tú intentas hacer lo mejor posible, no te salió, o el otro, la otra persona en este caso en ajedrez, por ejemplo, sabe más que tú todavía, comprende mejor esto. Entonces, no pasa nada. Pero hay que intentar dar siempre lo mejor. Yo pienso que cualquier cosa, ¿no? Tú en tu profesión, hay que dar siempre, intentar siempre dar lo mejor y analizarte, que es muy importante, ¿no? Decir, oye, autoanalizarte, ¿no? Decir, oye, esto no funciona, esto no va bien o esto... Y entonces vas cambiando, ¿no? Yo pienso que ahí está también el talento, también, ¿no? Ok. Que parte del talento es eso, preparar bien y analizar bien. Saber si vas por el camino adecuado, según a dónde quieres llegar. Y la frustración, lo que te dije, o sea, hay cosas que salen mal, porque puede ser momentáneamente, cuando vino la crisis, cuando el COVID, cuando hay muchas cosas que pueden salir mal y uno si reflexiona y dice, espérate, esto no es que sea malo, es que no es el momento. Ya. Y entonces es un talento también, creo yo, o sea, que igual pasa en ajedrez o un método en matemáticas que estás enfocándolo mal, de repente te vas a correr por la naga y vienes y dices, claro, que no te enfoques. Ok. Es un poco la idea. Jesús, ¿qué te ha enseñado y qué te enseña más? ¿La matemática, el ajedrez, la fotografía o el camino de Santiago? No me digas que todo es por igual. Yo pienso, bueno, no sé, yo pienso que... O que te enseña cada cosa. La madre de todas es la matemática, está claro, ¿no? Porque ella es la que te hace hacer muchas preguntas a la hora de enfocar, ¿no? Cosas de problemas en la vida o proyectos que tenga, futuros. Pero cada una me aporta muchísimo, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? La fotografía me aporta mucha paz, mucha tranquilidad, mucho sosiego, me hace reflexionar. Cuando hago una foto no hago clic, sino normalmente hay algunas que sí porque la mente va muy rápido, pero hay otras que reflexionan. Hay días que no saco fotos, que voy a un sitio por lo que sea y no saco fotos porque no me gusta la luz o porque no puedo crearla, que a veces en la macrofotografía también se crea la luz con los flashes. Entonces hay momentos personales que tú dices, no me sale nada porque la mente no está enfocada, ¿no? Entonces el ajedrez es lo mismo, ¿no? El ajedrez en el sentido de vas a jugar una partida, te hace también reflexionar, te hace ver los errores muchísimo. Yo, de hecho, lo primero que hago cuando analizo con alguien, digo, ufa, aquí me equivoqué. O no lo vio o se equivocaste y no lo viste y me encanta analizar. Ya se está perdiendo eso, lamentablemente. Antes, hace, no sé, pues 10, 15 años, lo normal ya es cuando acabas una partida empezabas a analizar con tu rival, ¿no? Y eso era muy interesante porque estás en caliente. Entonces tú estás viendo una cosa y de repente él te veas tu visión y vas comprobando si tu visión encaja con la de él o eran totalmente opuestas. Ahí también ves miedos, miedos que tienes tú, ¿no? Como diciendo esto y de repente ves que el otro no calcula. Entonces vas viendo patrones también diciendo, ¿hay tipo de jugadores que aquí puedo especular? Digamos, para hablar más y pronto, como pegarme a un farol, ¿no? Porque sé que no va a entrar en esto. Entonces eso, la parte psicológica en ajedrez es profundísima, ¿no? Y por eso el ajedrez te hace también bastante duro. A los niños les digo que cuando duro en el sentido de aguantar, ¿no? Aguantar la tensión. La tensión, la tensión. Hay mucha gente que no aguanta en ajedrez. Hay mucha gente que se va y gente incluso que dan como sofocos, ¿no? Y porque la tensión en el ajedrez es brutal, ¿eh? O sea, además eso de tener el reloj ahí y ta, 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 ta. Y Casparos decía que el ajedrez es el juego más agresivo que existe, ¿no? O sea, porque la tensión llega a un momento que estás mirando, ¿no? Y tienes que controlar tu tensión corporal, tu nerviosismo. Y hay gente que eso no lo soporta, ¿no? Cuando hay gente que dice, es que no tengo paciencia. Cuando alguien me dice, ¿no? Algún padre, por ejemplo, me dice, no, es que yo... Me digo, sí, pero yo no tengo paciencia. Y le digo, tienes que reflexionarse un poco, ¿eh? Porque si no tienes paciencia para un juego, ¿no? Para un juego. No lo tienes para nada. Claro, entonces eso al igual es al revés. Al igual, si coges la paciencia jugando a un juego, puede haber una situación de emergencia con tu hijo, con cualquier persona. Y de repente puedes hacer las cosas rápido y bien. Pero porque ese método reflexivo, aparte también, o una cosa que es también latente en ajedrez, claro, de tanto ejercitar la mente, igual que matemática, tu cerebro, tus conexiones neuronales, se activan de una manera muy profunda. Creas, digamos, esos patrones, crean patrones que no son solo de ajedrez, que te hacen reflexionar muy rápido, que te hacen pensar muy rápido. ¿Por qué? Porque tu sistema neuronal es bastante fuerte. Entonces también, eso es una de las partes de que asocio también, en este caso, las matemáticas y el ajedrez, ¿no? Que las dos arraigan sistemas neuronales donde cuando vas a hacer otra cosa, estudiar, memorizar, lo que sea, lo puedes hacer de mayor velocidad, ¿no? O sea, que primero te han enseñado muchas más cosas las matemáticas, luego, en segundo lugar, le damos la medida de plata al ajedrez. Sí, la fotografía porque llegó más tarde, ¿no? La fotografía porque llegó en 2014, aproximadamente. Sí, pero es curioso que la fotografía, yo ya sacaba fotos con el móvil y ya yo me fijaba ciertas cosas, pero eso venía de las matemáticas, porque mi maestro, José Benito Ruiz, que también me da un saludo, que es un maestro tremendo, es de la península, es considerado uno de los mejores fotógrafos del mundo, de naturaleza, espectacular. Te formaste con él durante un año, y todavía estás terminando, una especie de máster, ¿no? Sí, porque eso fue un año de fotografía que sacó la CAMP de Murcia, eso fue como a Gaja Canarias, que después con el tema se desfusionaron, y eso está hoy en día, es gratuito, hay una app en internet y es gratuita, y lo tienen mantenido porque, digamos que una de las cosas que cuando lo hicieron era que era abierto a todo el mundo, no solo a españoles, de todo el mundo habla hispano, y tienes PDF y tienes tal. Pues ahora, digamos, lo que han hecho es una actualización de esos contenidos que son de 2012, yo lo hice en 2014, pero ahora lo que han hecho es una actualización más moderna, con nuevos equipos, y ahora estoy haciendo, digamos, el máster que, bueno, yo estoy un año de un servicio de pago, de un año, pero que es muy profundo, porque son, por ejemplo, el curso de macrofotografía que acabé hace poco, que certifique, porque yo sabía, digamos, del curso más o menos, o del 80% lo sabía, había cosas que son de, más, digamos, suculentas, ¿no? Más, más cibaritas, ¿no? De decir, de ahí, puntos de conexión más profundos, entonces eso es lo que aprendí, digamos, nuevo, y ahora lo bueno con esto es que lo estoy certificando, Yo estoy dando tu diploma, certificado, firmado por el maestro, ¿no? Y entonces estoy haciendo ahora también, haciéndome el curso ese, que dura un año, en principio un año o más, ¿no? Depende, porque lo van actualizando, van obteniendo más actualizaciones y eso. ¿Y al Camino de Santiago vas a volver? Sí, sí. Fijo, ¿no? Sí, sí. ¿La misma ruta otra vez? No, no, este verano voy a hacer Lisboa, el portugués voy a hacer. Desde Lisboa hasta... ¿Dónde termina el camino? ¿En Santiago Compostela? Yo no acabo en Santiago. Para mí el camino no acaba en Santiago. Ah, ¿no? Sí, hasta Muncía se llama o Muncía. Muncía, sí. Yo hago, este año lo voy a cambiar, creo que va a ser Muncía, el Finisterre, pero el camino en realidad acaba en Finisterre, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que la añadidura de Muncía es porque vas por el... El... Se me fue... El... Un acantilado. La costa de Amorte. La costa de Amorte, ¿no? Donde el famoso prestigio, ¿no? Esto de petróleo, ¿no? Petrolero que es un dios, ¿sí? Sí, un dios, sí, sí. Pues es que esa zona es súper bonita, ¿vale? ¿Por qué hasta ahí? Porque el camino no tiene que ver nada con la religión, ¿vale? Es espiritual el camino. Lo que pasa es que en el siglo 1000, perdón, en el año 1000, por ahí, digamos que hubo el Códice Calixtino, ¿no? Que fue un documento que se medio inventaron, ¿vale? O sea, un monje salió de Francia y tal y entonces empezó a decir la ruta, ¿no? Digamos, a escribirla. Es como esto va el Colón, ¿no? Que se sabe que mil años antes llegaron los vikingos a... América. América, sí. Y nada, pues resulta que el... Hacen fue esto, ¿vale? Resulta que cuando llegan a... El tema es llegar al mar, ¿no? Llegar al mar. Esto viene de mucho anterior, ¿vale? Esto viene de los druidas y de los celtas y los íberos que viajaban de centro a Europa siguiendo la estrella polar. Por eso, Compostela significa campo de las estrellas. Vaya. Santiago de Compostela significa... Compostela es campo de las estrellas. Entonces, iban siguiendo la estrella polar, claro, y llegaban a Finisterre, claro, el fin de la Tierra conocida. El fin del mundo, decían. Así que después fue el hierro, ¿no? Después fue el hierro. Entonces, yo realmente cuando llego a Santiago siento, digamos, la bonita energía de estar con la gente, ¿no? Que tú llevas. Pero nunca, nunca he sentido algo como siento en Musía o en Finisterre, ¿no? Musía es también famoso porque hay una película muy famosa del Camino de Santiago que se llama The Way, ¿vale? Que es muy famosa, es hollywoodiense y tal, y tuvo un montón de éxito. Y entonces, acaba en Musía. No, no cuento para que los espectadores la vean, pero no hago spoilers, pero acaba en Musía, ¿no? En las piedras, que son súper bonitas, son unas piedras redondas. Y ahí, justo allí, hicieron una iglesia, ¿vale? Entonces, lo que hizo la iglesia en ese momento, coger el camino y quitar la religión pagana, ¿vale? Y empezaron a poner iglesia sobre el camino, ¿no? Entonces, después del camino le dijeron dando la vuelta y entonces, ¿cómo llevar desde Finisterre a Santiago el fin del camino? Porque, por ejemplo, para un religioso, cuando tú le dices a una persona muy ferviente, le dices que esto, y te dice, no, 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 el camino acaba en Santiago. Hay que llegar a contarle, a darle un abrazo, ¿no? A Santiago. Sí, acaba en Santiago, ¿no? Y claro, cuando tú le dices esto, que es mucho más antiguo, y por cierto, una cosa también curiosísima, el juego de la oca que todo el mundo ha jugado es el camino de Santiago. No me digas. Claro, por eso de puente a puente, por ejemplo, el puente de la reina, todos los puentes que va cruzando famoso, y por eso el puente, después está la cárcel. Claro, porque la fechoría es que hoy en día pasa, vamos, es súper seguro. De hecho, en Navarra, por ejemplo, hay unas patrullas de la Guardia Civil específicas para el camino en verano, sobre todo, para proteger al peregrino o cualquier cosa, ¿no? Ha pasado alguna vez, vamos, en mil años ha pasado alguna desgracia personal, pero en principio es súper seguro, yo nunca he visto ningún tipo de problema. Y entonces, ahí se me fue lo que te iba a decir. Eso, que cuando llegan a... Ahí se me fue lo que te iba a decir del camino. Bueno, no te preocupes, me estabas contando de que la Iglesia Católica se hizo con todo lo católico en beneficio o en perjuicio, en este caso, de lo pagano para llevarla a Santiago de Compostela. Exacto. Entonces, hay una historia que cuenta que encontraron los restos del apóstol en Finisterre. Entonces, la trajeron por miedo a que lo... En teoría, a Santiago le cortaron la cabeza. En teoría, pone la leyenda, un moro, ¿no? Uno de los moros y tal. Entonces, lo trajeron a Santiago como que habían tenido una epifanía en Santiago, ¿no? Entonces, llevaron el cuerpo a Santiago. Había que llevarse a la gente de Finisterre para Santiago. Pues, se sabe que en Santiago, la catedral, debajo hay un cementerio romano. Y debajo de ese hay otro cementerio celta. O sea, que fue, digamos, tapando, en este caso, pues, la... La historia. La historia de eso. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué esa manía? Primero, obviamente, por la expansión que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Y, segundo motivo, es un motivo que siempre está oculto y nunca se habla, que es el tema económico, ¿no? O sea, el camino desde... Hoy en día da igual, ¿no? Pero desde hace mil años ya el camino se planteaba, oye, esta gente hay que darle de comer. A esta gente que viene caminando hay que darle de comer, hay que darle posada. Hay que darle a veces seguridad, ¿no? Incluso los templarios, por ejemplo, tenían unos santos y señas para que no te robaran en el camino, ¿no? Si tú ibas con dinero, ¿no? Pues unos asaltantes maleantes te podían robar, ¿no? Y matar incluso. Entonces, empezaron a haber los albergues, empezaron a nacer, porque tú ibas y tu familia, tu familia mandaba en un correo de esa época, ¿no? Los caballos y tal, mandaba el dinero a las posadas. Entonces, tú ibas... Tú pasaras con tu santo y señas. Estabas con tu santo y señas, entrabas y por eso los hostales, ¿no? Y hoy en día, pues, obviamente se ve en el camino, en el camino francés, por ejemplo, que es el más concurrido. Si alguien quiere empezar un camino, ese para mí es el más que tiene servicios, sin duda, en verano sobre todo, en verano... Este que has hecho tú dos veces. Sí, exacto. Tiene un montón de servicios, muchísimos servicios. En cada pueblo que llegas tienes, no sé, diez albergues o después hay albergues municipales, hay albergues de distinto tipo, ¿no? Y entonces ese es normalmente el que hace, digamos, la mayoría de personas, porque es el más famoso y también es súper bonito. Culturalmente pasas por León, por Burles, las cuatro catedrales, la tercera por Santiago y es súper bonito, vamos. Pero es curioso eso, que cuando uno lo hace, después hay algunas señas de canteros en algunas ermitas cristianas, pero que los canteros no creían, eran de religiones paganas, que ellas eran la fertilidad humana, ¿no? porque la fertilidad humana y el sol también. Entonces hay algunas iglesias que por fuera tienen su firma y, por ejemplo, una de las firmas en esa época de las reinas pajanas era, por ejemplo, la vagina o el pene del hombre, porque eran las fertilidad humanas. Y en alguna iglesia te ves por fuera, en piedra, sí, sí, es curiosísimo, ¿sabes? Desde luego. Y lo miras, porque eso es la firma del cantero y eso era imperdonable. O sea, es como diciendo, yo soy el constructor, yo hago esto, que no creo en esto, pero yo pongo mi firma. Y la firma era un poco así. Y es curioso porque alguna la he enseñado a gente de este año, por ejemplo, y yo la descubrí por casualidad, porque ya había leído, ¿no? Sobre ellos, pero no donde estaba, sino por la zona, ¿no? Porque también están un poco ocultas, así en plan, no sé si, no sé por qué, pero vamos, no es muy habitual encontrarlas en internet, así a la primera de cambio. Entonces, como ya tenía localizada en Galicia, en una ermita, fui y me senté y tal, y entonces le expliqué, den la vuelta, y ya me dicen que ven. Entonces una mujer vino y me dijo, ¿qué es lo que vi? Y fue curioso porque dije, sí, esa es la señora. Justamente. Amigo mío, vamos a tener que volver a tomar un café, que no hemos tomado nada, pero bueno, vamos a tener que seguir esta conversación, entre otras cosas, porque me intriga saber, me imagino que a ti también, ¿dónde vas a estar en los próximos cinco años? Ah, sí, uf, eso... ¿Dónde será tu situación? No lo sé todavía. En el punto A y vamos a ir con un vector A tal vez. Sí, ese, 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 el vector, el vector va caminando. El vector A B todavía no se sabe a dónde llega. Claro, porque en general es que la vida da tantas vueltas de todos sentidos. Entonces no me gusta, no me gusta planear las cosas así a, hombre, tengo aspectos de futuro, quiero ser profesor, de instituto. Por ejemplo, en el tema de matemática está claro que terminar, no sé si ya tienes en mente si vas a leer alguna vez alguna tesis. No sé, puede ser, hay una cosa interesante. Trabajo a fin de grado hay que hacerlo, es obligatorio. ¿Y sobre qué vas a hacerlo? No lo sé, voy a intentar en teoría de juegos con el ajedrez también. Voy a ver si se puede hacer, yo creo que sí, hay algún trabajo por ahí ya hecho de teoría de juegos, ¿no? El ajedrez con teoría de juegos que es apasionante también, que tiene un montón de... La desconozco, pero ya me está empezando a interesar. Sí, es bonito, es bonito. Y en el mundo del ajedrez me imagino que seguiría en esta línea o convertirte, porque eres más didáctico que jugador, aunque al mismo tiempo eres jugador. ahora estoy subiendo bastante en la liga, estoy subiendo bastante. Sí, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, como trabajo de tarde casi siempre, el tema es que no puedo jugar torneos entre semana, ¿no? Aquí los campeonatos por equipo son los sábados, que eso lo juego todo, pero, y además, juego bastante asiduos, me obligo, digamos, a jugar un poco así, asiduamente, pero después, por ejemplo, los torneos, campeonatos de Tenerife, campeonatos de Canarias, etc., suelen ser entre semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Eso es más complicado. Claro, es que son todos de tarde, entonces, claro, empiezan a las 6 de la tarde y yo a veces acabo a las 9 de la noche, entonces, ya hace años que no puedo jugar nada. Pero bueno, ¿tienes algún objetivo como jugador de ajedrez? Yo pienso, yo estudio todos los días ajedrez y pienso que el nivel va creciendo cada vez, o sea, que tengo un buen nivel de ajedrez, lo que pasa, claro, después si no compites a esos niveles exigentes de entre semana y trabajar mucho con niños, a veces trabajo con niños muy básicos también, entonces, quiere el nivel de lucha. La vida te está agarrando mientras tú tienes que crecer. Pero en principio, no tengo esa necesidad de eso, como yo le digo a los alumnos, yo sé quién soy y sé lo que sé y sé lo que estoy aprendiendo cada día, entonces, yo a veces he jugado con gente muy fuerte, el año pasado le gané por ejemplo la campeona de España a su 16, que es a Dara también, que le mando un saludo aquí, y entonces, y le he hecho tablas al campeón de Canarias absoluto, dos veces seguidas en tres meses, entonces, el nivel está ahí, lo que pasa, claro, ojalá pudiera, a ver si en algún momento, yo creo que sí, si me hago profesor de instituto, obviamente, después ya las tardes las tendré libres y ya podré... Y ese es el gran objetivo, sí, por lo menos... Llegar a la docencia en un nivel intermedio. Sí, sí, bachillerato, sí, ya doy clase de muchos años de particulares de estos niveles y me encanta, ¿no? Sí. Pero es un poco, pues hay esa laticitura de me veo, ¿no? Pero no me gusta tampoco, o sea, eso, ¿no? Más allá de eso, no, hay gente que dice, no, cinco años quiero ser el dueño de... No. Bueno. ¿Sabes? Va todo así. Ya, sí, dentro de cinco años eres el dueño de ti mismo, ya habrás ganado. Yo pienso que ahora lo soy, pero vamos mejorando. Vamos a concluir, estamos en la librería El barco de papel. Recomiéndame un libro sobre matemáticas, lo mismo ese que me dijiste antes. Sí, hay uno también bonito, la proporción áurea de Mario Livio. Vale. Mario Livio también. Uno sobre ajedrez. De ajedrez, pues, este es un clásico para mí, Zurich, 1953. ¿Y eso de qué va? Eso va de un torneo que se hizo en Zurich, ¿no? O sea, que está inspirado en hechos reales. Sí, sí, es un... No es ficción. No, no, es como un... Bueno, de ajedrez hay cientos de miles que te puedo... Ese es bonito, pero ese es más ajedrecístico, ¿no? Si quieres uno, por ejemplo, más de... más de... digamos, de lectura, así no de... no tanto de ajedrez en sí, porque el que te estoy citando es de jugar ajedrez. Es muy entretenido porque no es una cosa muy profunda. Te da cuenta que está basado en partidas que se fueron en 1953 y los comentarios son bastante fáciles de entender para cualquier persona, ¿no? Y es un libro pero muy bueno porque hubieron varios campeones del mundo en ese torneo, ¿vale? Que después, en el futuro, fueron campeones del mundo de ajedrez. Y por eso es tan importante también. Y está muy bien escrito, ¿vale? El escritor es este... ¿Se me fue ahora? Bronstein. Bronstein. Y nada, después de lectura así de ajedrez, pues hay varios, de Bobby Fischer hay varios de... que es la historia, ¿no? De la Guerra Fría, ¿vale? El de Leóncho García Pasiones Mezcladas también es muy bueno, también tiene muchos toques de ciencia, ¿no? De hecho se llama Ciencia y Pasiones Mezcladas, ¿no? Es bastante curioso y... y no sé, y bueno... Y de... Y uno, me has dicho tres o cuatro. Y de fotografía los de José Benito que son preciosos. José Benito que es tu maestro. Sí, sí, súper bonito, muy bien escritos y libros muy buenos de una calidad impresionante de material de fotografía. Vale. Y encima de textos que él hace documentales para la tradición española y todo. Mira, y del de Camino de Santiago esperamos a que publique esto el tuyo. Sí, por lo menos. ¿Tú crees o qué? Sí, sí. Bueno, pues tengo anécdotas ahí para contar y de ajedrez también. Porque te habrás planteado escribir, ¿no? Sí, sí, y de ajedrez también. Hay ciertos métodos que tengo en ajedrez que no están escritos, o sea, que le he dado yo vueltas, ¿no? para explicar solo a los alumnos y veo que lo entienden perfectamente y dice, oye, mi padre me dijo otro día, tienes que escribir el libro antes que te lo quites. Bueno, pues ya está, ya tienes una pista. Pero del Camino hay bastantes buenos también. Me alegro muchísimo. Bueno, ¿me recomiendas alguno? Sí, la guía ilustrada. ¿Guía ilustrada del Camino de Santiago? Es un peregrino que es dibujante, ¿vale? Profesional, profesional. Y entonces él hizo el camino de, él salió de Roses Valles que es la etapa antes del Pirineo. Yo salgo de Francia, de Saint-Jean-Pied-de-Port porque es lo bonito, lo que pasa que la gente no lo quiere hacer en general porque hay que subir el Pirineo. Es una ruta de mucha subida. Tienes que atravesar el Pirineo. Exacto, pero es tan bonita, es de las más bonitas del camino. Ves vacas despertándose de madrugas, ¿sabes? Por la mañana, primera hora, ves el mar de nubes, súper bonito, ¿no? Lo que pasa que es exigente porque va subiendo y hay una parte final que baja como unos 7 kilómetros pero todo lo demás es subiendo. Y entonces este señor salió desde, desde Roses Valles que es donde, digamos, empieza, si no empiezas en Francia, esa ruta, la parte ya española, ¿sí? Y entonces él iba haciendo las etapas e iba pintando y entonces todo el camino te viene la etapa, te viene, te explica cositas, ¿no? La parte cultural de cada sitio y él te va haciendo, te va dibujando con la acuarela y súper bonito, vamos, el libro, muy bonito. La filosofía ilustrada del Camino de Santiago, iba a decir del Colegio de Santiago pero también es un colegio, una escuela, ¿no? Sí, una escuela segura, una escuela de la escuela de la vida, o sea, es tremendo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. De verdad, un placer haberte escuchado, haber aprendido y que tengamos la oportunidad de que se repita esta conversación porque yo creo que está muy interesante. Cuando quiera, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado lo mismo más que yo y que hayas, como yo, aprendido tantas y tantas cosas con mi querido amigo Jesús. Gracias una vez más a la librería El Barco de Papel en el Sausal que gentilmente nos ofreció su espacio y gracias a, por supuesto, que a Jesús como invitado, pero sobre todo a ti por estar fielmente escuchando aquí en esta, la que debes considerar tu casa, la Radio Pública Autonómica de Canarias. Es Canarias Radio y este, tu programa, Canarias Mi Mundo. Un abrazo, sé muy feliz y sobre todo, cuídate mucho y si puedes, lee un montón. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina